Cae en la noche y la cosa se pone buena Veo una fila de mujeres solteras Entro a la disco y la barra estaba llena Por lo que veo ella me pinta en becela Y al DJ que ponga la música que active la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras, la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca DJ que suba la música, está buena Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras, la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen, oh Son una fiera, la soltera, sube el ritmo, DJ Le dicen la nena picante Bote y hermano, estamos claros que tú quieres DJ Esto se hizo la movie de gangsters No hay regular que tiran por el celular Contamos la regular por ahí quemando células Muchas películas, pero de la verídica Tú me venden botes, mami, llego a la perísula Cambio, rumba que baja con todo el peso En la barra del aire tirando los pesos Marronazo, por ahí viene el mazo Tira tu paso, romper la disco que yo pago el caso Son una fiera, la soltera, sube el ritmo, DJ Se la nena picante Bote y hermano, estamos claros que tú quieres DJ Esto se hace la movie de gangsters Y al DJ que ponga la música que active la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras, la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca Y al DJ que suba la música, esta buena Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres solteras, la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen, oh Mucho bote y mucha mini, mucho bombo, mucho corta La noche es larga, la vida es corta Somos los duros, datos puros, dime que no soporta Vamos a romper la disco, ¿qué importa? DJ vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la aparta, pa' ver si se comporta Mucho corto, mucho booty, mucho bombo, mucha torta Y alcohol se jalta, en la valla salta Estamos memo, y nos vamos en el tremor No le esperamos, ni le hablamos, no la llevamos y le damos La dominamos y tomamos lo que nos pide La nacemos, a todita la queremos, pero ninguna la amamos Ella me lo pide, pide, dime quién me impide Pide que le dé lo que me pide Que la coja y que la pille Que la disco la castigue hasta que ella pierde control Pase a sentir de mí la expresión Y al DJ que ponga la música que active la gente Y al DJ que ponga la música que quiere la gente Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres, solteras, la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca DJ que suba la música, está buena Esto se hizo pa' romper la discoteca Mujeres, solteras, la disco está llena Esto se hizo pa' romper la discoteca Me dicen, oh, romper la consola Mi talento es Rafi R de la fama, Edwin Ho Nosotros hablamos poco, pero hacemos mucho Digo, somos muchos Ediel, la melodía del Bronx Somos pila pa' Rafi Demasiado, demasiado versato R3 A otro nivel